Impuestos de negocios. Aquí, un capítulo más. Hoy vamos a hablar de partnership. Sociedades que tiene esta distribución, cómo debe tributar, cómo debe operar, cuáles son los requerimientos del partnership. ¡Bienvenidas, amigas y amigos! Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, contador y licencia del IRS, Enroll Agent. En esta ocasión, vamos a hablar del partnership. ¿Qué es un partnership? ¿Qué es un partnership? Es una sociedad de dos o más personas. También pueden haber entidades comerciales dentro del partnership. Pero, ¿cómo tributa? Y más importante, responsabilidad. El partnership es una entidad obsoleta. Porque, si usted tiene o está queriendo hacer una sociedad con alguien, usted no va a escoger un partnership. Va a escoger una Limited Liability Company, que por defecto, las dos van a presentar su declaración de impuestos en la forma 1065. Ahora, nos vamos a concentrar solamente en lo que es el partnership. Luego, analizaremos en un video siguiente lo que es la Limited Liability Company de dos o más miembros. La responsabilidad es ilimitada. Significa que los miembros son liables, son demandables hasta sus propiedades personales. Con un partnership no hay una separación de los bienes personales con los bienes de la entidad. Como tributa, bajo la forma 1065. Todo el ingreso, todo el ingreso bruto que entra al banco va a tener sus deducciones. Las deducciones son menos gastos y estos gastos deben ser ordinarios necesarios. Para el funcionamiento del negocio, como en todos los negocios, no es posible, no es posible incluir gastos personales. No es posible. Los gastos personales se los hace después de que usted haya pagado impuestos. Cuando un partnership tiene empleados, se tratan exactamente igual a los empleados del sole proprietorship, a los empleados del single member LLC. Aquí le vamos a entregar una W-2 a cada uno de los empleados. Y al empleador le toca pagar el 6.2% del seguro social, el 1.45% del Medicare, más el desempleo federal y el desempleo estatal. Se denomina FUTA en ZUTA, por sus siglas en inglés, State Unemployment Tax y Federal Unemployment Tax. Y al empleado le toca pagar el 6.2% del seguro social y el 1.45% del Medicare. Además, en el cheque semanal se le descuenta el impuesto federal, de acuerdo a lo que él manifestó en su forma W-4. Los subcontratistas van a recibir una forma 1099-NIC, Non-Employment Compensation, compensación de no empleado. Y cada uno es responsable de su propia declaración de impuestos. Esta empresa, si es que se dedica a rentas, va a presentar por renta la forma 88-25. Los socios. ¿Cuál es el ingreso de los socios? El ingreso de los socios. Vamos a ir a la siguiente página. El ingreso de los socios se llaman pagos garantizados. ¿Qué es esto de pago garantizado? Significa que cuando existe una sociedad, la empresa va a garantizar el ingreso. Garantizar el ingreso. Entonces, yo como socio, dueño del negocio, la empresa me va a dar un pago. Y ese pago es el pago garantizado. A esto no se realiza ningún descuento. No es como recibir una compensación razonable cuando la entidad es una corporación. Ni todo lo que queda en la empresa, como en el single member LLC, va a ser para el socio. Aquí es diferente. Se realiza un pago garantizado. Por ejemplo, usted y yo hacemos una sociedad, un partnership. Y en base a nuestra inversión, en base a nuestro estudio, en base a lo que hemos previsto en el estudio de mercado, qué va a pasar con nuestro servicio y producto, yo me garantizo o nos garantizamos cada uno un pago de $50,000 al año. Mediante la utilidad de la empresa, si es que, por ejemplo, el gross fue de $300,000 menos $100,000 de gastos ordinarios y necesarios, aquí nos quedó $200,000. Vamos a usar los pagos garantizados, que son $100,000. La empresa va a tener una utilidad de $100,000. Ok. Como somos socios al 50%, esto es mi pago garantizado. Mi pago garantizado. Yo tengo 50% y usted tiene 50%. La utilidad de la empresa fue de 100. También la utilidad que se va a reportar en su forma K1. Así se llama. Cuando es empleado, le da una W2. Cuando tiene una Single Member LLC, todo lo que le queda es suyo. Cuando tiene un A1065, un Partnership, entonces esto se va a distribuir en el anexo K, lo que se distribuye a partes iguales de acuerdo a la participación de los miembros. De los miembros o socios, en este caso, de la del partnership. Entonces, la utilidad para cada uno ha sido de $50,000. Con el siguiente atenuante, de que tanto el pago garantizado como la utilidad van a pagar el self-employment tax. Self-employment tax, como si fuera empleado por cuenta propia. Aquí no es posible, no es posible entregar una forma W2 al ninguno de los socios del partnership, de la sociedad, porque esta es la manera de tributación de esta entidad. Entonces, cada uno de los socios va a pagar el 15.3% de lo recibido como pago garantizado o como utilidad. Y hay una diferencia adicional. Los pagos garantizados no cuentan en el QBI, pero la utilidad sí es QBI. Usted ya va haciéndose un experto en impuestos. Va conociendo. Usted, como dueño de las empresas, tiene que conocer todo esto para que sepa cómo administrar. En este canal le estamos dando la administración y también le estamos haciendo lo que es los impuestos. Para que usted tenga una idea más clara. Por eso nos llamamos Mundo Negocios. Y si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo, que este canal es para beneficio suyo. Bien, los empleados, los empleados siempre, en todas las entidades, Small Proprietary, que tiene empleados, Single Member LLC, que tiene empleados, que tiene empleados, todos, absolutamente todos, reciben forma W-2. Y los empleados, repetitivo esto, pero así usted va dominando, pagarán el Seguro Social, el 6.2%, el Medicare, el 1.45%. Mientras que el empleador, el Partnership, va a pagar el Seguro Social del empleado. La mitad va a pagar el Medicare del empleado. Y va a pagar el FUTA y el SUTA. Federal Unemployment Tax y State Unemployment Tax. Por eso, en la pandemia, las personas que trabajaban y fueron despedidas, están recibiendo lo que es el beneficio del desempleo. Eso es el FUTA y el SUTA. Federal Unemployment Tax y State Unemployment Tax, por sus siglas en inglés. Aquí, los subcontratistas, seguirán recibiendo su forma 1099 NEC, Non Employment Compensation. Non Employment Compensation. Esto es lo que se trata para el Partnership. Si a usted le gustó este video, si se ha instruido en este video, suscríbase, deme un me gusta, para que muchas personas compartan este conocimiento, para que muchas personas comparen y dejen de estar equivocados y vean cómo realmente es la tributación de los negocios, de los diferentes tipos de entidades comerciales en Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Les espero en el próximo video. Limited Liability Company. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!